... ...estamos de nuevo en Por la Escuadra en una mezquilla de televisión... ...ya hemos analizado todo lo concerniente al Córdoba Club de Fútbol... ...hemos degranado este partido que perdió ante las Palmas... ...hemos hablado también de diferentes aspectos de la actualidad cordobesista... ...y ahora bajamos a la segunda división B... ...también en los primeros bloques del programa hemos hablado de esa derrota... ...por dos goles, por tres goles a dos ante el Sevilla Atlético del Córdoba B... ...que se queda con un punto como colista de la tabla clasificatoria... ...y el Lucena sumó su tercera, ya estamos viendo el partido ante la Algeciras... ...su tercera jornada consecutiva sin perder... ...esta vez sacó un punto ante la Algeciras... ...y profesor, ¿cómo cataloga este punto cosechado en tierra gaditana? Bueno, muy bueno, todo lo que sea chupar fuera es bueno... Además este equipo ya ha levantado vuelo... ...se acaba la crisis inicial de temporada, tres semanas consecutivas puntuando... ...este equipo va para arriba ya... ...un partido importante por el Algeciras también de la zona media de la tabla... ...y para seguir ahí el Córdoba, el Lucena... ...cerca de la zona alta... ...era importante no perder... ...ahí estamos visto como también estuvo... ...tiene un equipo con setos subeteranos... ...que es lo que esta categoría requiere... ...a la gente obel le cuesta mucho trabajo más aquí... ...y no fue Timorato en ataque, tuvo también ocasiones... ...hombre, claro que tuvo... ...para haber ganado el partido... ...el campo es bueno, la Algeciras yo lo conozco, yo he jugado allí... ...en tercera división... ...estamos viendo como casi todas las ocasiones de peligro... ...realizadas, ahí estamos viendo incluso un disparo al poste... ...por parte de Lucena y en la segunda parte también... ...muchas ocasiones del cuadro aracelitano... ...estos son los resultados de la jornada número 7 del grupo cuarto... ...con el exija 2, el Palo 0, Algeciras 0, Lucena 0... ...Cádiz 0, La Hoya 0, San Fernando 1... ...Albacete 3, Cacereño 1, Arroyo 0... ...La Roda 0, Melilla 0... ...Cartagena 1, Almería B 0... ...Sevilla Atlético 3, Córdoba B 2... ...Granada B 1, Linense 0... ...y Guadalajara 2, San Luqueño 1... ...después de estos resultados... ...la clasificación... ...que está comandada por uno de los históricos de la categoría... ...como es el Albacete con 16 puntos... ...seguido por el Linense, Granada B y Cádiz... ...que de ser líder hace alguna jornada... ...después de perder en Lucena... ...y empatar esta última semana ya es cuarto con 14 puntos... ...el Lucena décimo con 10... ...a tan solo 4 puntos de la fase de ascenso... ...y vemos como el Córdoba B... ...hundido en la tabla clasificatoria con un punto... ...se puso por delante en el marcador por dos veces... ...pero el Sevilla Atlético remontó en el descuento... ...hubiese salido de ese puesto de farolillo rojo... ...el Córdoba B de haber ganado al Sevilla Atlético... ...pues con esta información... ...nos despedimos del profesor Ciudadano... ...que sigue con su presentación del libro... ...sigue ahí trabajando toda la semana... ...liado con la presentación del libro... ...con la promoción del libro que va a ser en el Círculo de la Amistad... ...que están en el Círculo de la Amistad... ...miércoles 30 a las 8... ...los seguiremos promocionando... ...y todo el mundo invitado... ...todo el mundo... ...pues nos vemos el próximo viernes... ...a las 10 de la noche... ...para hablar en la previa de ese Lugo Córdoba... ...y el Círculo de la Amistad... ...y el Círculo de la Amistad...